Y también las autoridades localizaron el cadáver de un hombre envuelto en sábanas y atado de pies y manos sobre el kilómetro 8 de la carretera Panamericana en el municipio de Ilopango. La víctima presentaba varios impactos de arma de fuego. La pasaron tirando al parecer por esta zona y le dispararon. Es lo único que tenemos, preliminarmente. ¿A quién aludar murió la persona? No lo podemos determinar nosotros. Pero había casquillos acá. Sí, había casquillos. En la zona son comunes los hechos de violencia, principalmente por el accionar de las pandillas.